¿Qué es la palanca? Bien, las palancas son máquinas sencillas, son objetos longitudinales, rígidos y consideramos que tienen un peso despreciable, ¿vale? Esto no es real, pero lo consideramos así para su estudio teórico. A lo largo de la palanca vamos a encontrar tres puntos significativos. El punto de apoyo, el punto donde colocamos la resistencia o el peso que queremos elevar y el punto en donde aplicamos la fuerza para elevar ese peso. ¿De acuerdo? Tres puntos esenciales a lo largo de la palanca. Punto de apoyo, resistencia y fuerza. ¿Por qué son importantes las palancas? Porque nos permiten elevar grandes pesos utilizando una fuerza relativamente pequeña. ¿Vale? Es lo que se conoce con el nombre de ventaja mecánica. Ventaja mecánica es la magnitud por la cual una máquina multiplica la fuerza que nosotros aplicamos. Si yo aplico 10 newtons, una fuerza de 10 newtons, y la máquina al otro extremo es capaz de generar una fuerza de 20 newtons, la ventaja mecánica es de 2. Yo aplico 10, saco 20. Es decir, la fuerza que yo aplico se multiplica por 2. ¿Vale? Ese factor o esa magnitud es lo que llamamos ventaja mecánica. ¿Cómo consigue una palanca multiplicar la fuerza? ¿Es algo mágico? No. Disminuye la fuerza que necesitamos para elevar un peso, pero necesitamos aplicar esa fuerza durante una distancia mayor. Dejaros aquí en el dibujo. La palanca la tenemos colocada como en el dibujo de arriba. Aplicamos una fuerza y fijaros en la flecha azul. Toda la distancia que tiene que recorrer el extremo derecho de la palanca. ¿Lo veis? Cuando la palanca, el extremo derecho de la palanca toca el suelo, fijaros cuánto hemos elevado la carga, la resistencia. Hemos movido una distancia muy grande la fuerza y la resistencia se ha elevado una distancia pequeña. Lo que os decía antes, a lo largo de una palanca tenemos tres puntos característicos. Punto de apoyo, resistencia y fuerza. Dependiendo de cómo estén colocados estos tres puntos, vamos a tener tres tipos de palancas. Palanca de tipo 1 o de primer género. El punto de apoyo está en el centro. Es la palanca más habitual. Y después, la fuerza y la resistencia están en extremos opuestos de la palanca. Punto de apoyo en el centro. Fuerza y resistencia en los extremos opuestos. Palanca de primer género. Palanca de segundo género. El punto de apoyo ya no está en el centro. Ahora está en uno de los extremos. En el extremo opuesto está la fuerza. Y entre el punto de apoyo y la fuerza tenemos la flecha roja que nos indica resistencia. Y esto sería palanca del segundo género. Palanca del tercer género. El punto de apoyo sigue estando en un extremo, pero en el extremo opuesto ya no está la fuerza. Ahora está la resistencia. ¿Dónde está la fuerza? En un punto intermedio entre el punto de apoyo y la resistencia. La flecha verde en el caso 3. ¿Vale? Decíamos que las palancas nos ofrecen una ventaja mecánica. Es decir, que multiplican la fuerza. Si yo aplico 10 N de fuerza, puede elevar 20, 30, 40, 50 N de peso. ¿Verdad? La palanca del tercer género es la excepción que confirma la regla. La palanca del tercer género no multiplica la fuerza. De hecho, si os fijáis en el dibujo, la flecha verde que indica la fuerza es mucho mayor que la flecha roja que indica resistencia. Para mover una resistencia necesito aplicar una fuerza mucho mayor que esa resistencia. ¿Qué ventaja tiene entonces una palanca de tercer género? En las palancas de tercer género yo tengo que aplicar mucha fuerza, pero la fuerza se mueve a una distancia muy pequeña y la resistencia se mueve a una distancia muy grande, efectivamente. ¿Vale? Y por lo tanto se mueve la resistencia a una velocidad mayor. Después vamos a ver ejemplos concretos y lo vais a entender. Ejemplos de distintas palancas. Estos son ejemplos típicos de una palanca de primer género. ¿Dónde está el punto de apoyo? En el centro, ¿verdad? Tanto en la balanza como en el balancín. El punto de apoyo está en el centro. Y las cargas, tanto la fuerza como la resistencia, están en extremos opuestos. Ejemplo típico de una palanca de segundo género. ¿Dónde está el punto de apoyo? Que es la rueda. En un extremo. ¿Dónde aplico la fuerza? En los mangos de la carretilla, donde está la flecha roja. ¿Lo veis? En el extremo opuesto. Y entre la fuerza y el punto de apoyo, ¿qué coloco? La carga, la resistencia. ¿Vale? Palanca de segundo género. Palanca de tercer género. Punto de apoyo en un extremo. En el extremo opuesto, ¿qué tengo? La resistencia. ¿Dónde aplico la fuerza? En un punto intermedio entre el punto de apoyo y la resistencia. ¿Lo veis? ¿De qué tipo de palanca creéis que es este dibujo? De segundo género. ¿Verdad? El punto de apoyo o fulcro. Punto de apoyo o fulcro está en un extremo. En el extremo opuesto está la potencia o fuerza. A la fuerza también se llama potencia. Y en un punto intermedio tengo la resistencia, que en este caso es la nuez que quiero partir, que quiero abrir. ¿Lo veis? Palanca de segundo género. ¿Y este? Primer género. Punto de apoyo, que es el tornillo central, está en el centro. Por lo tanto, no hay duda. Palanca de primer género. ¿Y aquí? Primero no puede ser, porque el punto de apoyo no está en el centro. Si el punto de apoyo no está en el centro, nunca va a ser primer género. El punto de apoyo es el extremo superior del abridor, la fuerza la realizo en el extremo opuesto del abridor, ¿lo veis? Y en un punto intermedio está la chapa, lo que yo quiero desplazar de la chapa. ¿Lo veis? Con una flecha azul. Punto de apoyo de color amarillo, la fuerza flecha de color verde y la resistencia flecha de color azul. Es una palanca de segundo género. ¿Y este? Vamos a ver, el punto de apoyo está en un extremo, ¿vale? De color rojo. La resistencia es lo que está apretando la pinza, lo que está presionando, en color azul. O sea, punto de apoyo en un extremo y en el otro extremo la resistencia, por lo tanto, palanca de tercer género. Y en un punto intermedio, ¿qué tenemos? La flecha verde, que es la fuerza. Palanca de tercer género. Martillo. Primero solo es cuando el punto de apoyo está en el centro. Imaginaros que tengo un martillo. ¿Cuál es el punto de apoyo? El punto a partir del cual gira. Mi muñeca. Punto de apoyo. La fuerza, mi mano. Y la resistencia, el bloque de hierro del extremo del martillo con el que golpeo, ¿verdad? Punto de apoyo. Fuerza, resistencia. Palanca de tercer género. Lo que os decía, yo muevo muy poco la mano y concurro con la resistencia. Se mueve mucho más. ¿Lo veis? Y a una velocidad mayor. Para golpear eso me beneficia que sí. Yo muevo muy poco la mano y el martillo hace todo este recorrido. Bueno, pues la fórmula. Hay tres tipos de palancas, pero solamente vamos a usar una fórmula, que es esta. Dar igual el tipo de palanca que nos pongan. La fórmula va a ser siempre la misma. Y va a ser fuerza por el brazo fuerza igual a resistencia por el brazo de la resistencia. La fuerza, ¿qué es? Lo que yo aplico para vencer un peso, para elevar un peso. La resistencia, ¿qué es? El peso que yo quiero elevar. ¿De acuerdo? Y el brazo fuerza, ¿qué es? La distancia desde el punto de apoyo hasta la fuerza. ¿Vale? Brazo fuerza, distancia desde el punto de apoyo a la fuerza. Y el brazo resistente va a ser la distancia desde el punto de apoyo a la resistencia. Después, en los otros vídeos que vamos a grabar ahora, vamos a hacer ejercicios y os va a quedar clarísimo. ¿Vale? ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Yo os adelanto. Que brazo fuerza y brazo resistencia tienen que estar en las mismas unidades. ¿Vale? Estamos midiendo distancia, tienen que ser unidades de longitud y los dos brazos tienen que estar en las mismas unidades. Da igual que sea metros, centímetros o decímetros, pero los dos en las mismas unidades. Fuerza y resistencia se miden en newtons. En newtons. ¿Vale? Que no es lo mismo que kilos. Kilos es unidad de masa. Newton es unidad de fuerza. ¿Cómo transformo kilos en fuerza? Multiplicando por la gravedad. ¿Vale? Que es 9,8 metros partido de segunda cuadrada.